¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según la hora en que vean y escuchen esta entrevista. Estamos con Nabil Bedoy, coordinadora del Centro Especializado para Autistas de Ensenada, CAEPA. CAEPA por sus siglas. Y nos quiere hacer una invitación. Vamos directo a ¿Qué? ¿Cuál es la invitación? Muy bien, la invitación del día de hoy y el resto de de la semana y el mes es para nuestra paella anual coordinada por el centro y por la Canaco. Tenemos las muestras de varios grupos de pailleros de Ensenada, Rosarito, Ensenada, Tijuana, que vienen a darnos una demostración y apoyarnos con nuestra causa. La causa es hacer recursos, generar recursos para una asociación civil que ha luchado por tener espacios, por dar atención a una parte de la población que es vulnerable, muy vulnerable y que no tiene atención especializada en otras instancias o si la tienes costosa. Exactamente, Max. Lo que hacemos es la detección, también hacemos programas individualizados para los niños y eso genera un costo que los padres generalmente no pueden cubrir totalmente. También nos acompaña el director de la asociación civil CAEPA, Rubén López. ¿Cómo estás? Muy bien, Max, muy bien. Gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dice Max. Pues un placer, un placer, ya el año pasado estuvimos precisamente en el evento al que nos quieren invitar para que toda la población de Ensenada vaya el próximo 28 de octubre. Muy importante que su aportación, su consumo, es para generar recursos para que CAEPA siga adelante con proyectos que tienen un resultado y un beneficio directo en la comunidad. En efecto, sabemos de antemano que al tener una persona con discapacidad en casa, pues es un tambaleo, un tambaleo emocional y más para los padres en este caso cuando es tan costoso la atención a este tipo de niños. Entonces con el apoyo, con los recursos que salen de esta paella, es con lo que nosotros podemos sostener lo que es el centro. ¿Cuánto cuesta? El boleto cuesta 100 pesos. El boleto cuesta 100 pesos. Va a ser el día domingo 28 de octubre, de una de la tarde a cinco de la tarde vamos a tener música, nos va a acompañar el grupo de Rock Zone, ya nos acompañó el año pasado. Están por confirmarme todavía Tacón Machine, porque tienen un evento en México el día anterior, pero si dicen que llegan temprano, pues van a estar con nosotros y está Javier Gómez también, un saxofonista muy renombrado aquí en Ensanada. Va a estar otra persona también con clarinete, sin embargo no tengo el nombre aquí en la mano. Grupo Señarte el año pasado estuvo, hoy repite? El grupo Señarte sí, también nos va a apoyar este año. El ambiente el año pasado estuvo muy suave, estuvo muy agradable, la gente quedó invitada a volver y pues ahora estamos extendiendo la invitación a los que fueron con nosotros el año pasado y los que se quieran a ir. Tanto Tacón Machine como Rock Zone ya tienen un buen cartel en Ensanada, la gente sabe que es un espectáculo de calidad, que se va a divertir, que van a bailar, que van a gozar la música, pero lo más importante que convive la familia, que van a comer una rica paella, que también hay la cuestión alternativa de la paella, el antojito, hay otras especialidades gastronómicas, no? En efecto, y no, y sobre todo que la gente conozca lo que son las instalaciones del centro, que es un lugar que es palpable, es un lugar donde las instalaciones están adecuadas para atender este tipo de niños y que pues ahora se así, con toda confianza se les pueden dar un tour, se pueden integrar un poco más al conocer, vamos a ponerle de esa manera, lo que es la manera de trabajar con los niños. ¿Dónde es CAEPA? Porque nosotros ya sabemos, mucha gente ya lo conoce el lugar, pero hay mucha gente que no conoce dónde está CAEPA. Ok, estamos en Villas del Real 2, en Avenida Alcázar y Puerto Vallarta, es la calle principal, principal de Villas del Real 2. El teléfono para cualquier cosa es el 120-21-79 de 10 a 6 de la tarde. 120-21-79 para cualquier aclaración, duda, comentario y hasta invitación porque también vamos a otras fiestas. En efecto, claro que sí, están todos invitados y esperamos que con su apoyo. 28 de octubre, no dejen de apoyar a CAEPA, es una asociación civil que está procurando fondos para poder dar más atención a niños con el problema de autismo. Muchas gracias, Rubén López. Gracias, Max. Gracias, Nabil Bedoy, que nos acompañó en esta breve entrevista. Gracias, muchas gracias.